Hola hey que tal Dinomasters sean bienvenidos a este video donde hablaremos de Tomy11, el que hizo que el internet explotara y que hizo que muchos volvieran a tener fe en la humanidad, antes de que inciemos quería hacer unas aclaraciones un poco rápidas, que es que ya no subiré mas Monsterverse, porque se que ya los arte con tanto top y con tanto Monsterverse, entonces eso ya no voy a subir, bueno ya aclarado esto ahora si inciemos, en este puesto queda, así cierto que esto no es un top xd, bueno para empezar quien es Tomy11, Tomy11 es un niño de 11 años, que su mayor sueño es alcanzar a ser un youtuber famoso, y afortunadamente lo ha conseguido, así que felicidades muchas felicidades al Tomy, el gran Tomy es de Chile, imaginen si ya adoraba Chile por tantas cosas buenas que ha traído al mundo, como mas cobre, youtubers y 31 minutos, y mas encima llega Tomy11 pues no Chile, ya se convirtió en mi país favorito, aparte de mi país claro esta, Tomy tiene una enfermedad que hace, que tenga un parche en el ojo y que uno de sus brazos este inmóvil, pero no hay que ponernos tristes, hay que hablar de lo positivo, bueno ya sabiendo quien es el gran Tomy11, hablaremos de su canal vayamos para allá. Su canal, hay el canal, su canal es espléndido y no no exagero está muy bueno, tampoco es que tenga la mejor edición o la mejor calidad, pero son muy entretenidos y muy disfrutables, y ahora diré algo que casi todos los canales dicen sobre Tomy y no voy a ser la excepción, ya se que el gran master Tomy tiene muchos suscriptores ya lo se, pero porque no llegara mas, en vez de que solo se quede con 6 millones, hay que hacerlo llegar a los 10 millones, se que este canal no va a poder hacer mucho por si solo, ya que solo somos una pequeña familia de 349 suscriptores, que tal vez no pueda hacer tanto para ayudar a Tomy, eso si solo nosotros lo intentamos, pero que pasa si compartes este vídeo, es más ni lo compartas ve al canal de Tomy11, lo estaré dejando en esta tarjetita de acá arriba y en un comentario fijado, y comparte su canal, suscríbete a su canal, esta vez no apoyes al mío, esta vez haz esto pero con Tomy11, si podemos, y no creo ya que desde que Tomy se ha hecho tendencia, hay muy pero que muy poca posibilidad de que vea este vídeo, pero si lo estás viendo Tomy, quería decirte que eres uno de los grandes, antes, nunca dejes de luchar por tus sueños y podemos, sin nada más que decir bye bye Dino Masters, ah por cierto este vídeo es patrocinado por Leche Papu ahora si bye bye.